práctico, este Power está subido a la página de UNE Virtual en la parte de Model y ahí van a poder ver este Power y bueno, lo que yo les pueda agregar acá en forma personal en cuanto a lo que es el parcial y lo que es el final con respecto a este tema, se toma con respecto a todos los conceptos que se vuelcan a través de este Power y de lo que es en forma personal, así que aquel que quiera ampliar está libre de hacerlo y siempre basándonos en este esquema, o sea, si bien a lo mejor no se describen todos los ácaros que aparecen en la clasificación, pero se describen los más importantes y que son los de importancia para los cultivos de la zona, así que esto les sirve tanto para material como para preparar los prácticos, como para preparar el final. En la página de UNE Virtual hay una actividad práctica que ahora yo una vez que finalicemos este teórico práctico lo voy a habilitar para que hagan, contesten las respuestas, las preguntas y así como hicimos en otros casos, tienen hasta el próximo jueves, o sea, para contestar, para mandarlo, mandar responder el cuestionario. Les quería aclarar también, me decía el ingeniero Ayala, que el jueves que viene, él tenía planificado dar el orden de epidóctera, pero el jueves que viene tenemos, final, examen final, así que como todavía está abierta la inscripción para ese examen, no tenemos idea de cuál será la cantidad de alumnos que se van a presentar y el tiempo que nos va a llevar todo ese examen, así que bueno, el teórico, de momento, está suspendido, así que bueno, pasa el próximo lunes el teórico del ingeniero Ayala. Por lo que tengo noticias, estaban subiéndole los resultados de los parciales, y lo que tengo así a primera vista, creo que estaban terminando de corregir, creo que no había ningún reprobado, pero van a esperar la confirmación de que se subió oficialmente, por alguno de los integrantes de la cartera, le han subido el resultado final, y en todo caso calculo que lo que van a poner es como ya hace otro año, que es solamente los que han podido haber reprobado y que tienen que hacer recuperatoria. De lo contrario, no se sube la lista de todos los aprobados, se sube solamente los que no han aprobado el parcial. Bueno, dicho esto, comenzamos con lo que es el orden acari, o sea, lo que comúnmente llamamos acari, acaros, no son, a veces el concepto que se utiliza de arañas, no son técnicamente y... Ingeniero, buenos días. Buenos días. Sí. ¿Vos te agregás a la reunión o querés hacer una consulta? El último que saludó, digo. Bueno. Entonces, el concepto de araña... Disculpe, ingeniero, capaz debería avisar usted en el grupo a los compañeros que ingresen al link de las clases teóricas, porque a lo mejor no todos los chicos saben, ni nosotros en el grupo no podemos escribir. No, no, ya les mandé hace un rato ya, que nos juntábamos a través acá del vínculo del centro de estudiantes, les mandé un mensaje. Hace un rato ya. Por eso di los cinco minutos más que se agreguen, por si cuando les llegó el mensaje, que tengan tiempo de cambiarse o de... de cambiar de vínculo, que no sé cuál es el problema que está habiendo con el vínculo que le había pasado. Ya les tengo avisado, ya están avisados. Bueno, continuamos. Entonces, les decía que el concepto de araña es un mal concepto, o sea, le llaman a todos, los que están dentro de este orden ácaris a todos lo llaman arañas y no son arañas. Es un concepto, un término común, que utiliza la gente para identificarlo, pero en realidad, técnicamente, son ácaros, los que son de importancia agronómica, me refiero. Para que tengan una idea, ahí está hecha la taxonomía, y como les decía hoy, en base a esta taxonomía, es que se toma el examen, ya sea parcial o final, de acuerdo a que ustedes lo preparen, y ahí están las distintas familias, y cómo está dividido, cómo viene de acuerdo a una nueva taxonomía, en donde utiliza el concepto de filum y subfilum, clases, subclases, y el resto, como estamos acostumbrados a la vieja terminología, o la vieja taxonomía. De cualquier manera, es válido también la otra, simplemente que tienen que aclararlo, cuando hablen de ellos, a qué se refieren, si se refieren a la taxonomía vieja o nueva. Entonces, si vamos a ellos, el filum es atrópoda, lo mismo que los insectos, aquí diferenciamos en el subfilum, porque hay el subfilum quelicera, y esto se debe, a que alguno de estos integrantes, de este filum, se refiere al tipo de aparato bucal que tiene la mayoría de ellos. Y ahora vamos a ver cuáles son de ellos los que tienen, los dos tipos de aparatos bucales que encontramos dentro del orden ACAR, de la clase alaica. Después, en cuanto al orden, los diferencian entre escorpiones, pseudoscorpiones, europines y lopilones, y estos no son de importancia agronómica, por eso simplemente se los mencioné acá, y no dice ninguna subdivisión, o la taxonomía de importancia agronómica, no hacen ninguna subdivisión en su orden de familia, si bien en la parte de biología sí la hacen, pero me pareció demasiado engorroso agregar otra, agregar más subdivisiones entre su orden y familia, siendo que no tienen la importancia agronómica. Pero sí, los que de ahí en más encontramos son los parasitiformes y ACARIFORMES, y esto se refiere al tipo de alimentación, y relacionado también con el aparato bucal que tienen, entre los parasitiformes y los ACARIFORMES. ¿A qué se refiere esto? A que los parasitiformes, como su nombre lo indica, o se puede deducir, son ACAROS, cuya alimentación o su régimen alimentario es netamente parasitiforme, o sea, son parásitos de otros insectos, o de otros ACAROS inclusive, o de otros animales, como en el caso de la subordioxidae, en donde se incluyen a las garrapatas, que si bien no las describimos acá tampoco, pero que sí son de importancia veterinaria. Y dentro de los otros, el otro subordioxidae, donde tenemos a la familia de los fitoseídos, donde encontramos aquí a todos los ACAROS benéficos, que se encuentran, ya sea en forma natural, o sea, como controladores biológicos autóctonos, o también donde se incluyen familias de, o géneros, que empresas dedicadas a la producción de estos agentes de control biológico, los multiplican en laboratorios, y los proveen a productores, o conjuntos de empresas, que se quieren dedicar al uso de estos controladores biológicos, son controladores biológicos, porque si bien tienen algún impedimento, no cumplen con alguna de las condiciones de los que exigen los insectos o agentes de control biológico, pero esa deficiencia es compensada por las empresas para suplir esa deficiencia, como puede ser la cantidad de descendientes que producen, entonces eso lo llevan al laboratorio, le dan condiciones ambientales favorables, le nutren o le proveen de alimento específico para que su multiplicación sea más favorable y más exitosa, y los comercializan a través de distintos medios, como vamos a ver ahora a continuación, pero agrupan a todos los ACAROS que son de uso en el control biológico, e incluido, si bien lo tratamos, a las garrapatas que también son parásitos de animales superiores. Y por el otro lado, tenemos los ACARIFORMES, en donde aquí tenemos a todos aquellos ACAROS que son insectos, plagas de diferentes cultivos, y ya vamos ahí viendo cada uno de ellos, si bien acá a la derecha tienen el nombre y el cultivo que pueden producir daños, pero son todos los insectos que son plagas de la agricultura, ya tenemos por un lado los parasitiformes y los ACARIFORMES. Y aquí, adelantando un poquito a lo que viene a continuación, podemos decir que esta subdivisión, estas dos subórdenes que tenemos, los parasitiformes y los ACARIFORMES, se refiere al tipo de aparato búscal que tienen cada uno de ellos en cuanto a los parasitiformes, tienen un tipo de aparato búscal, que ahora vamos a ver, y en los ACARIFORMES, tienen un tipo de aparato búscal tipo, tipo, semejante, no igual a lo que es el picador o suctor de los otros insectos que ustedes ya vieron, y en este caso, en los parasitiformes tenemos los KELICEROS, los que tienen los dos aparato búscal, que ahora se los voy a mencionar y les voy a mencionar la característica de cada uno, los parasitiformes tienen KELICEROS y los ACARIFORMES tienen estilos, o estiliformes también se los conocen. Entonces, acá cuando vemos, como les decía, los ACARIFORMES tienen tipo semejante al picador o suctor, y los que, o sea, donde los KELICEROS, que tienen los parasitiformes, se transforman a modo de estilete. Le hago esta explicación para que sepa qué quiere decir lo que está acá aclarado en la taxonomía, pero si bien, ahora vamos a ver a qué se refiere esto es una presentación de lo que es el orden para saber a continuación cómo vamos a ir hablando y desarrollando el tema en base a este esquema de taxonomía. Entonces, decíamos que el SUFILUM teníamos, era lo que eran los ordenes escorpiones, euroescorpiones, uropiles y upilones, son estos, y como se imaginarán, están todos aquellos que no son de importancia agronómica, pero que sí se los menciono para que tengan una idea a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estos clases de alácteos. Y por otro lado, ah, perdón, en cuanto a estos, esta, este orden, aquí, en estos insectos que aparecen en este orden, sí hay una diferenciación en cuanto a lo que es cabeza, tórax y abdomen, como lo que se podía ver en lo que eran las clases de insectos que ya estuvieron viendo. ¿Por qué hace esa diferencia? Porque en cuanto a lo que es el orden acarí, los otros, los arácnidos, no tienen diferenciación en cuanto a esas partes de cabeza, tórax y abdomen. Acá lo que vamos a ver en los ácaros es una cabeza o lo que vamos a ver, vamos a ver qué nombre tiene esa cabeza y después una zona que es solamente tórax y abdomen unidas. No hay una segmentación como hay entre nosotros que nosotros dice. Bueno, aquí entramos un poco a ver lo que es, por qué se fundamenta la clasificación esa y les decía hoy que hay una diferenciación entre los que son los fitófagos y algunos que poseen estilo o estiretes semejante a lo que son los insectos de aparato calpicado de los tórax. En el caso de los quelíceros hay también algunos fitófagos que tienen quelíceros, pero fundamentalmente los que tienen quelíceros son todos aquellos que se los utiliza en el control biológico y los que tienen estilóforos son los que son plagas de la agricultura casualmente por el tipo de aparato bucal que tienen en donde si ustedes recuerdan que está formado semejante a lo que es un tipo de aparato picador hay un elemento o hay partes fijas de ese aparato bucal y partes retráctiles o móviles que le permiten inyectar ese estilo en los tejidos vegetales y alimentarse de esos también tienen dentro de su aparato bucal órganos sensitivos que acompañan a esos estilóforos y que son los palpos o peripalpos que son los órganos sensitivos otra característica importante también es lo que son los la subclase acari es que tienen cuatro pares de patas a diferencia de lo que son los insectos que tienen tres pares de patas pero hay una excepción dentro de lo que son los ácaros en donde la familia de los eriófilos solamente tienen tres pares de patas pero como característica general los ácaros tienen que poseen cuatro pares de patas y ahora vamos a ver en cuanto a lo que es su morfología tipo de los ácaros vamos a ver dónde las ubicamos y cómo está constituida una pata tipo de los ácaros como también podemos ver estos ácaros son muy pequeños algunos de ellos es casi imposible ver a simple vista lo que son sus estados iniciales de huevo por eso es necesario de ayudarse con lupas que van entre de 20 a 30 aumentos es un elemento muy importante para cualquier técnico que disponga de esas lupas por cuanto no tan solo le va a servir poder identificar a estos ácaros sino que también le ayuda a la identificación y reconocimiento de los primeros estados de desarrollo o estadios de los otros órdenes o sea que la lupa siempre es un elemento que ustedes como técnicos deben poseer y hay distintas formas donde es muy fácil llevarlo en un bolsillo de pantalón o en la camisa y le va a ser de mucha utilidad por cuanto hay muchos de ellos que no se los puede ver a simple vista y es muy importante que determinemos su presencia en los primeros momentos por cuanto cuando logramos identificar los síntomas que producen los ataques de estos ácaros realmente es un momento ya tarde puesto que hay las poblaciones de ellos o sea el ciclo biológico de algunas de las familias dura muy pocos días en algunos casos pueden llegar a 7 a 10 días y las condiciones ambientales son muy favorables por lo tanto es importante que podamos identificar todos aquellos estados iniciales del desarrollo y si es mucho más importante poder identificar si se trata de un ácaro o de cualquier otro insecto para poder diferenciarlo si se trata de insectos benéficos o insectos claros en cuanto bueno vamos a ver que su cuerpo está dividido en regiones llamadas somas cada una de esas partes y ahora vamos a ver que nombre toma cada una de esas partes tienen por su tipo de aparato su tipo de vida en cuanto a aquellos si son parásitos o son predatores o son de alimentación pitófaga podemos ver que su forma de su tipo de respiración puede ser de dos formas puede ser tracheal o puede ser cutáneo o sea cutánea que pueden ser como parásitos internos o endoparásitos de otros insectos en los cuales ellos actúan como controladores en cuanto a la reproducción puede ser de los tipos puede ser sexual o sexual pero en el caso de que sea sexual el macho deposita los huevos en un sustrato y la hembra o sea no hay una cópula directa eso es lo que se requiere y el macho deposita a través de los espermatófonos los huevos en un sustrato y la hembra los los adquiere y los incorpora para producir la fecundación eso en el caso de que haya reproducción sexual pero puede darse en caso de reproducción asexual en donde ya vamos a ver qué característica toma cada una de ellas en cuanto a su ciclo biológico tipo vamos a poder identificar son holometábolos en principio son holometábolos ojo ya voy a hacer una aclaración ahora con la mía que avance en donde podemos identificar la etapa de huevo la que le decía son muy muy pequeños o sea fíjense que la décima parte de un milímetro o sea si ya un milímetro es muy difícil verlo los huevos la décima parte es mucho más complejo pero hay algunos ácaros que mucho pueden darse de mayor tamaño pero la mayoría de los insectos de los ácaros que son fitófagos varían entre un milímetro y dos milímetros poseen el estado de larva donde aquí vamos a ver que la cantidad de patas se va desarrollando a medida que el insecto va pasando por los distintos estados de desarrollo entonces en una primera etapa esas larvas tienen tres pares de patas si son seis patas seis patas o sea que tienen tres pares de patas y cuando ya comienza a desarrollarse el estado de ninfa desarrolla su cuarto par de patas o sea que si uno realiza la observación de un cultivo en donde puedo llegar a verlo con la ciudad de la lupa puedo identificar en qué estado de desarrollo se encuentra viendo la cantidad de patas que encuentro cada uno ahora el estado de ninfa tiene como decía ocho patas pero ese estado de ninfa pasa por tres estadios ninfales en donde podemos identificar la prótora deuto y la tritonina o sea que son estadios en donde también como los insectos anteriores sufre la muda o sea sufre la la separación de su elemento externo y va pasando así a los otros estadios de proto deuto y tritonina esto no quiere decir que todos los sácaros pasen por todos estos estados puede ser que algunos pasen de proto y deuto y de ahí directamente adulto y algunos si pasen por los tres estadios y después pasen adulto o sea no es regla general que todos los sácaros pasen por los tres estados pero como norma para estudiar este orden vamos a entender que los estadios de desarrollo del estado de ninfa son proto deuto y tritonina y aquí está el esquema ustedes van a ver que hay una denominación que tiene a la izquierda y una denominación que tiene a la derecha ¿qué quiere decir esto? que van a encontrar en la bibliografía autores que designan las distintas partes del cuerpo de acuerdo a esta terminología que está a la derecha y hay otros autores que reconocen y es aceptada también esta terminología que está a la izquierda la que nosotros les vamos a pedir en los exámenes ya sean parciales o finales son estas que están acá a la derecha no quiere decir que la que está a la izquierda está mal pero para simplificar un poco el estudio de lo que es este orden y para lo que ustedes implica la capacitación en cuanto a zoología agrícola adoptamos que esta terminología de la derecha es la más aceptada por la que nosotros vamos a manejar entonces ahí está más o menos claro si más o menos no lo que está claro desde el comienzo de su aparato bucal hasta donde termina la cabeza lo llamamos natosoma con G inicial a la segundo sector que va desde donde finaliza la cabeza hasta incluido el segundo par de patas o sea el primero y el segundo lo llamamos propodosoma a la parte que va a continuación de ese segundo par de patas incluido el cuarto par de patas a este sector lo llamamos metapodosoma y a la parte terminada o sea después del cuarto par de patas y hasta el final del cuerpo lo llamamos copistosoma que es lo que nombran los otros autores y que también decimos que está bien aquello que incluye desde la cabeza hasta el segundo par de patas vamos a ver que lo llamamos proterosoma y al resto lo llamamos histerosoma y hay otros autores que diferencian entre el natosoma solamente la parte del sector de la cabeza y con todos los órganos bucales y los palcos y el resto lo llamamos idiosoma si ustedes en el día del examen me dicen esta de acá a la izquierda o de la derecha están bien las tres formas de diferenciarlo pero era nosotros nos vamos a regir por esta pero no quiere decir que si se acuerdan este tema se la vamos a considerar correcto era simplemente agregar esta terminología porque si revisan alguna bibliografía y encuentran estos términos sepan a qué sector del cuerpo del ácaro se refiere y que también es así esta terminología puede ser también que en el sector que va entre el segundo y el tercer par de patas en algunos ácaros vamos a encontrar algún tipo de dibujo como si fuesen pequeñas depresiones en lo que es el segmento externo y que es característico de algunos géneros y a esa la llamamos sutura yugal es una especie de diferenciación o una forma de identificar algunos géneros a través de esa sutura yugal son insectos que tienen como lo pueden ver ahí en la imagen tienen simetría bilateral quiere decir que de ambos lados vamos a encontrar las mismas partes que del otro o sea si pasamos una guía imaginaria por la mitad del cuerpo ambos lados tienen iguales componentes como les decía tienen un exoesqueleto el cual sufre la eliminación a medida que va pasando o por los estados o por los recadillos y este cada parte de ese exoesqueleto está conformado por unos sectores esterosados de ese segmento que la llamamos placas y en esas placas vamos a encontrar pelos y setas que no tan solo tienen las funciones sensoriales sino que también sirve para hacer taxonomía cuando ya la identificación de géneros o de tipos o subtipos es más específica los taxónomos se fijan o toman la ubicación de esos pelos o setas para hacer taxonomía dentro de esos subtipos y aquí están los dos tipos de aparatos vocales que les decía en cuanto a los períceros está formado por tres piezas de estas tres piezas que vemos acá son las partes de los que dicen es como si fuesen o como vemos acá que son una parte fija que es la que está si bien las dos partan unidas al cuerpo pero hay una parte que es móvil y que actúa como si fuesen las pinzas una tenaza que una parte fija y la otra es móvil y eso sirve para sujetar a sus presas y por eso es que este tipo de aparatos los encontramos en los predatores o sea insectos que se utilizan como agentes de control y en el otro caso que vemos este tipo acá que son como si fuese un picador suctor son como pequeñas agujas donde tenemos ya les decía hoy una parte fija y una parte móvil y ese estilete es el que se ubica entre el canal estrellosado y que a modo de retracción o sea movimientos hacia adelante y hacia atrás son los que le permiten a través de la picadura ingresar a los tejidos vegetales y alicentarse también tanto los quelíceros los ácaros que poseen quelíceros que poseen estilos poseen órganos sensitivos que son los palcos y que también sirven para a través de esos palcos emitir secreciones y producir las sedas que en algunos familias es muy característica la producción de sedas por cuanto sirven de protección de la postura de huevo bueno para no avanzar mucho y quedar algún tema por ahí pendiente alguna consulta alguna pregunta algo que no haya quedado claro que tengamos que ver y no avanzar y después tengamos todos juntos las dudas alguna consulta bueno como les decía acá está un esquema típico de lo que es el ciclo biológico del insecto del ácaro perdón en donde comienza como huevo pasa de estado largo estos tiempos que pasa entre un estado o entre un estadio y otro y otro es muy característico de cada familia pero entre huevo entre un estado de huevo y larva en algunos insectos donde las condiciones ambientales son muy favorables a veces suele pasar entre cuatro y cinco días o sea fíjense lo corto que es el periodo de postura hasta la salida de su primer estado que es de larva que ya es dañino fíjense en corto tiempo por eso qué importante es que el personal que esté capacitado o el técnico que esté a cargo de la producción del cultivo qué importante es revisar el lote lo más pronto posible puesto que si las condiciones son muy favorables es muy posible que en corto tiempo este ciclo se cierre muy rápidamente en el término de siete o diez días como decía hoy entonces vamos a tener insectos vamos a tener la primera generación con distintos estados de desarrollo y cuando todavía no ha completado el ciclo ya hay nuevas posturas de algunos de los adultos que han completado su ciclo o sea que vamos a tener posturas sobre posturas entonces por eso es importante poder revisar el lote para establecer medidas de control lo más pronto posible puesto que si en algunos casos la medida de control llegase a tener que ser el uso de algún principio activo o sea de algún control químico a veces los resultados no son los esperados por cuanto lo que se está haciendo es eliminar las últimas posturas y siendo que abajo hay posturas nuevas que no es llegado que no les llega al principio activo y por lo tanto los controles pierden efectividad por eso es importante poder realizar el muestreo en forma temprana para poder identificar los primeros estados que en este caso es importante que pudiesen identificar huevos o si tuviese larvas fíjense como acá se van agregando las cantidades de patas como decía desde el comienzo son tres paredes de patas y después se van agregando pero para poder establecer la medida de control lo más pronto posible o sea no hay que regirse por los mismos periodos de muestreo como hablamos la vez pasada de la frecuencia de muestreo y que cuando llegamos al umbral del año superior tenemos que aplicar una medida de control o sea tenemos que acortar el periodo de visita fíjense que si a los otros los venía haciendo cada siete días o cada diez días o cada quince días el comienzo en estos insectos por el hecho que entre siete o diez días yo puedo tener una nueva generación fíjense lo pronto que tengo que hacer nuevas visitas para establecer en una forma temprana la medida de control en cuanto al idiosoma que era la parte final o sea después de la cabeza para atrás las formas pueden ser de diferente tipo o sea no hay una forma si bien hoy les presenté una forma específica una morfología específica de ácaros pero eso se refería a la distinta región pero la forma del cuerpo van a encontrar de distintos tipos y que va variando con la parte en cuanto a las patas les decía que bueno en algunos en la mayoría de ellos empieza con los primeros estados de larva con tres paredes de pata y después se van agregando pero a diferencia o una diferencia que tienen estos ácaros con respecto a la pata tipo ustedes ya vieron creo que la semana pasada con la ingeniera Risa vieron patas acá si bien tienen todos esos componentes tipos mejor todos los componentes de una pata tipo tenemos hoxa crocante el fémur tibia tarsio y tetarsio pero entre el fémur y la tibia se agrega un componente más que es característica de los ácaros que es el geno esas cosas crocante el fémur acá en esta parte ahí donde está el geno perdón en esta parte este es el geno que es lo que se agrega a lo que es la pata tipo si bien la forma ustedes vieron las variaciones que vieron de las patas de un insecto un artrófodo muy distinta a lo que ven acá pero en los componentes es lo mismo nada más que se agrega ese componente del geno como ya dijimos el tipo de reproducción ya dijimos que es sexual o parte no genética que puede ser esteritrófica o arrenotrófica son holometábolos y puse acá esto no se confundan esto no es que son paurometábolos los puse acá paurometábolos para hacerme acordar que van a encontrar en la bibliografía este concepto que algunos autores erróneamente y creo yo con ningún conocimiento los mencionan como paurometábolos eso está mal por eso puse bibliografía no si encuentran que los mencionan como paurometábolos no son holometábolos en cuanto a los órganos sensoriales bueno todo lo que es lo que dije los de los aparatos próximos a los aparatos bucares que son los palpos pero también en su parte extrema tienen distintos pelos o setas como decía que no tan solo sirven para lo que es órganos sensitivos sino que también sirven para hacer taxonomio y el otro es que tienen sus fotoreceptores que tienen en algunos de los órganos aparecen o sea en cuanto a su alimentación puede ser ya sea que son predatores los ácaros que son predatores no es que se alimentan masticando el cuerpo de su presa sino que se alimentan de los jugos celulares que componen el cuerpo de su presa pero netamente su alimentación puede ser líquida o semilíquida y aquí está descripto cómo está conformado el elícero y el estilete que son otras dos formas son los dos tipos de aparatos bucales que podemos encontrar en los ácaros en cuanto a la reproducción como decía diferenciamos macho y hembra y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre macho y la hembra como lo podemos hay un divorcismo sexual y en cuanto a cuántos son son partenogenéticas ya decía puede ser teritópica o arrenotóxica que en esos casos como dice ahí la teritópica es la menos frecuente la más frecuente es la arrenotóxica son ovíparos o son vivíparos o sea ponen huevos o en el caso que sean partenogenéticas pueden ser ovivíparos o vivíparos su desarrollo ya lo describimos entre las tres larvas proto deuto y crítoninfa y el adulto su ciclo más o sea las condiciones favorables para el desarrollo de estos de estos individuos de estas plagas es la baja la alta temperatura y la baja humedad condiciones de sequía con alta temperatura son elementos muy propensos para que aparezcan estos ácaros y las temperaturas más favorables son entre 20 y 25 grados o sea que si esas condiciones se dan durante una semana es muy probable que se den generaciones de ácaros atacando los cultivos en cuanto a las alimentaciones muy variables también pueden ser se alimentan de materia orgánica de composición o se alimentan de hongos pueden ser fitófagos como son la mayoría de los que son de importancia agronómica y también pueden alimentarse a través del raspado o la destrucción de las membranas epidémicas que liberan los jugos celulares y se alimentan a través de eso o sea no solamente hay a través del aparato bocalpicador sector que inyectan y alimentan de jugos intracelulares sino que también por la destrucción de las membranas epidémicas se nutren de los jugos celulares y eso también tiene que ver con el síntoma que provocan no tan solo se alimenta esto sino que también se pueden alimentar de componentes celulares de las flores de los frutos de las hojas y también como habíamos dicho hoy también se alimentan de otros en el caso de los depredadores se alimentan de otros ácaros o de otros insectos que son su fuente de alimentación y ahora vamos a entrar a ver de acuerdo a lo que vimos en la taxonomía los distintos géneros que conforman este orden habíamos dicho que los primeros eran los parasitiformes donde encontraban las familias de importancia agronómica eran los quitoseidos donde encontramos dos géneros quitoseidos y trifrodromus que son dos ácaros muy pequeños de menores de un milímetro y en donde estos son agentes de control biológico como les decía hoy producidos por empresas en donde son en estos envasados en estos tipos de envases con material inerte acá adentro en donde lo que produce la empresa es en laboratorio a través de la producción provisión de alimento específico para estos ácaros logra producir realizar que los ácaros actualicen las posturas de huevos y ir completando el ciclo y cuando llega al estado de adulto envasan esos adultos en material inerte que puede ser o hacer rico cascarilla de algún cultivo puede ser cascarilla de arroz siempre tiene que ser material inerte de manera que no los afecte y tiene un periodo de utilización de estos envases por cuanto esos envases vienen dependiendo de la empresa vienen con una cierta cantidad de adultos en ese frasco en el mayor de los casos pueden dar entre 500 y 1000 adultos cada frasco entonces el productor sabiendo la cantidad de adultos que necesita que se hacen por experiencia esas determinaciones la cantidad de adultos que se necesitan por metro cuadrado para realizar el control de los insectos que son específicos que son su fuente alimenticia compra la cantidad de frasco y va realizando las liberaciones dentro del cultivo siendo que ya hay periodos específicos para liberaciones por cuanto estos estos acaros benéficos estos agentes de control biológico tienen que como dependen alimenticiamente de su presa tienen que estar acorde al ciclo o sincronizado con el ciclo de su huésped conjuntamente con el ciclo de esta plaga entonces va realizando liberaciones en forma periódica y estacionales de acuerdo al desarrollo del cultivo y al desarrollo de la plaga porque están los ciclos están sintonizados para que dame las mejores condiciones y que la liberación tenga éxito estos son los mismos ácaros son ácaros muy pequeños como decía la coloración puede ser de color blanquecino transparente y en algunos casos puede tomar de la coloración rosada eso va a depender también del tipo de alimentos que se nutran y que por lo tanto va a cambiar alguna esta coloración pero por eso es la variación entre blanco cremoso transparente o rosado en algunos casos este es otro elambricio es otra familia de otro género de la familia fitoseído que también se hace el envasado en estos con material inerte en estos envases y que se liberan de acuerdo a la cantidad de metros o sea la forma de realizar las liberaciones de estos ácaros es de acuerdo a la cantidad porque la mayoría de ellos se utilizan en producción de cobertura bajo plástico o sea en ambientes protegidos entonces la cantidad de frasco se calcula en base a los metros cuadrados de cobertura de invernal entonces probablemente si bien varía de acuerdo a la plaga y de acuerdo al género muchos de ellos se realizan liberaciones se realizan alrededor de 3 a 4 a 5 liberaciones dependiendo el estado de desarrollo de su huesto o sea del insecto que le sirve de alimento entonces van haciendo liberaciones no se hace la liberación de una sola vez sino que se realiza de acuerdo al desarrollo de la plaga y el desarrollo del cultivo se están haciendo entre 3 a 5 liberaciones durante el ciclo del cultivo esto logra evitar el uso de principios activos siempre y cuando se manejen dentro de un protocolo que es la empresa la que provee ese protocolo y que indica los momentos oportunos de hacer las liberaciones y las cantidades por metro cuadrado en base a esas cantidades de insectos por metro cuadrado estiman que la población en esas 3 o 5 liberaciones llega a un nivel poblacional de ese ácaro que permite controlar el nivel de insectos planos alguna duda hasta acá o alguna consulta profe si podrían ser considerados considerados o los metábolos especiales ya que tienen un estadio ninfal y uno larval no 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 por eso perdón si si son morón si 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 se refiere a eso no me me quedé con la idea de los algo metábolos que decía que no que la idea no los mencionaban y no no se refiere a eso si se refiere a eso si bien gracias bueno y en cuanto a los fitojo que son los de este importancia agronómico pues de hecho si bien otros también son importantes porque son agentes de control biológico pero estos son los que nos importan porque producen daño en los cultivos y producen agrías hay que tener en cuenta que estos ácaros también pasan si bien como decía hoy para que se puedan desarrollar tienen que pasar por o darse condiciones favorables es también cierto que durante el ciclo del cultivo o durante el ciclo del año si es que se realiza un cultivo de dos ciclos como en el caso del tomate o pimientos durante el año prácticamente se realiza todo el año el tomate y pimientos bajo cobertura hay momentos que de acuerdo a esa variación en el año de las condiciones ambientales y de las condiciones que quizás con el manejo de las aperturas o sea de la humedad y la insolación y la apertura y cierre de invernáculos es que el productor o el técnico le da condiciones desfavorables para que no se desarrolle entonces no tan solo puede hacer el uso de esos agentes de control biológico sino que manejando la temperatura o humedad y la insolación puede manejar también los niveles poblacionales de ácaros entonces cuando esas condiciones favorables no se dan porque hay un manejo de condiciones ambientales que los perjudican esos ácaros pueden pasar estados de reposo en donde pueden o esperar que las condiciones ambientales se restituyan o sean favorables para su desarrollo o también porque no tan solo ha variado la condición ambiental sino que por el hecho de características de su ciclo biológico hay condiciones genéticas que determinan que en determinada época del año y de acuerdo a la variación de la intensidad lumínica esos ácaros pasen un periodo de quietud pero determinada por condiciones genéticas una la llamamos la que dependen de condiciones genéticas la llamamos diapausa y en el caso que las condiciones ambientales sean los determinantes para que entren en reposo a eso la llamamos piesencia esa es la diferencia entre diapausa y piesencia que quizás en algunos momentos si bien sirve no sé mejor dicho esto no tan solo se da en ácaros sino que también sean otros órdenes que también pasan por estado de quietud y eso algunos se pueden deber a causas genéticas y otros se pueden deber a causas antinegrales por eso es bueno mencionarles si no se los mencionan en otros cuando mencionan otros órdenes se los mencionan acá para que tengan idea porque puede ser que en el examen final le pregunte cuál es la diferencia entre diapausia y qué esencia es que una depende de factores genéticos y otra de factores ambientales cuál es la diferencia entre dos como ya se puede imaginar pero una que es la quiesencia cuando las condiciones desfavorables desaparecen el insecto reinicia el ciclo y la diferencia con la diapausa es que aún cuando las condiciones ambientales sean desfavorables o favorables el insecto tiene que pasar por ese periodo porque las causas son genéticas o sea el tiempo o sea mejor dicho las condiciones ambientales no determinan la diapausa y tampoco el que sean favorables hace que salga de la diapausa en cambio la quiesencia si cambian las condiciones ambientales si hace que salgan de la quiesencia ¿se entiende la diferencia? bueno en cuanto a estos ácaros también hay algunos que pueden no todos tejen telaraña o sea que inclusive los que vimos al comienzo que eran aquellos que decíamos que no tenían la diferenciación entre perdón que tenían diferenciación entre el tora y el tora y el tora y el tora pero acá hay unas familias que son los tetramíchidos que a través de los peripalpos como veíamos producen secretan sustancias que les permiten tejer telarañas y esas les sirven para realizar la postura de los huevos a modo de protección de esas posturas o sea evita no tan solo la desecación de esos huevos sino que evita el ataque de otros insectos que pueden ser predatores de esos huevos bueno acá un poco para rever esta es la misma clasificación que vimos hoy al comienzo pero vamos a describir esta parte por eso le presento esta taxonomía aquí vamos a encontrar todos los insectos todos los ácaros que son plagas de la agricultura ya sea de cultivos que se encuentren bajo cobertura plástica o el mismo cultivo que se encuentre al aire libre o sino también de cultivos que pueden ser de frutales de producción frutícola o también de hortícola a cielo abierto o también aquellos que son insectos que pueden afectar a la vida que son los ácaros de la ropa ácaros domésticos o sino también aquellos que atacan granos almacenados o productos almacenados o sea vamos a encontrar una gran variación entre los distintos ácaros que atacan a vegetales acá vemos el primero que son los petanichios sus condiciones para que aparezcan son las altas temperaturas como decíamos altas temperaturas y bajo humedad son insectos que en muy corto tiempo producen un genera un ciclo biológico o sea que en 5 o si las condiciones no son tan favorables pueden llegar hasta 10 días pero fíjense el poco tiempo que transcurre para que se vuelva a reiniciar el ciclo y la peligrosidad de estos ácaros por eso como decía hoy importante realizar el monitoreo en forma temprana y seguida o sea no porque hoy monitoreé un lote ya sea de invernáculo o de invernáculo me puedo quedar tranquilo por 15 días lo aconsejable es realizar como mínimo un monitoreo por semana cuando hace se hace cobertura bajo invernáculo estos son insectos los que lo habrán sentido nombrado por ahí polivoltinos quiere decir que tiene más de 3 generaciones por año y a eso se le llama polivoltino esta la característica de este ácaro es también llamado ácaro de dos manchas o ácaro rojo debido a que tiene en su cuerpo estas dos manchas laterales de su cuerpo y por eso algunos lo llaman ácaro de dos manchas o ácaro manchado o también ácaro rojo porque dependiendo de la alimentación o del cultivo que se esté nutriendo puede ser que el cuerpo en determinado momento adquiere toda la coloración roja de su cuerpo y por eso se lo llama ácaro ácaro rojo pero es el nombre común el nombre de género de especies que también es urticae acuérdense o yo por lo menos a veces lo digo como regla neumotécnica urticae que es la urticae la urticae como reacciona al hombre a la urticae y rascándose y donde se rasca adquiere el color rojo por eso es ácaro rojo que lo llaman es una regla acá tiene la coloración que toma el ácaro dependiendo por supuesto de la alimentación que tenga el ácaro acá vemos imágenes donde está el ácaro donde hay exubias o sea el pelecho del ácaro hay posturas posturas sobre posturas hay huevos nuevos y huevos viejos insectos en distinto estado de desarrollo o estadio y adultos también encontramos o sea fíjense lo que le decía que en pocos días llegan a completar su ciclo y nuevamente hay reinfección o sea reinfección me refiero a nuevas posturas lo que genera una nueva población entonces es difícil el control cuando uno las últimas posturas protegen a las interiores que todavía no han explosionado entonces a veces los métodos de control no tienen tanto éxito por eso porque se va a tardar los flotes no se revisa en forma más frecuente y cuando me doy cuenta ya tengo posturas sobre posturas o si no lo que veo es el daño y cuando ya vi el daño es tarde por eso a veces los controles si bien a veces usan bien los principios activos pero no dan los resultados esperados porque son de muy fortociclo y de muy poco tiempo en este caso como les decía hoy se produce que se da solamente en los estadios de protodeutoninfa tritoninfa no aparece en este estado y de ahí pasa a adulto esto es otro cercanicio el cercanicio banji que es un ácaro de texa que aparece en frutas de citrus si bien es el daño es mecánico porque mecánico se refiere a que no produce es el si bien introduce el estilete en la en el pericarpio del fruto pero no produce la extracción de los jugos celulares internos lo que realiza es la destrucción de las células del externo del fruto y produce esta típica coloración que es un bronceado que toma esas células debido a que al liberarse esos jugos celulares y al oxidarse toma esa coloración característica esto es importante que podamos cuando veamos sintomatología que es una de las clases finales vamos a ver la diferenciación que hay para poder identificar este síntoma y diferenciarlo de lo que es el síntoma de ataque de TRIPS en el caso del TRIPS produce una una reacción de tejido parecida a esta porque también el TRIPS se alimenta de jugos celulares pero lo que hace el TRIPS es producir en el medio de estas manchas que es de bronceado hay islas hay sectores que no es atacado en cambio en el ácaro la mancha es completa por eso a veces es importante poder diferenciar un síntoma de otro porque a través del síntoma puedo identificar o poder determinar qué tratamiento o qué medida de control de haces por eso es la diferenciación entre el ácaro y el TRIPS las manchas externamente son parecidas pero el TRIPS en el medio o en los lugares donde produce el ataque en el medio el sector es que no es atacado o sea isla ¿por qué produce eso? no lo sé sinceramente no lo sé no sé biología propia del ácaro del TRIPS pero se diferencia eso entonces de un ácaro del TRIPS también o sea como se podrán imaginar no tan solo el daño es la destrucción de la membrana celular sino que también hay una destrucción de clorofila o sea por lo tanto la capacidad fotosintética si fuese producción en hojas como ven acá en zapallo en zapallito de tronco la destrucción de la clorofila y por lo tanto disminuye la capacidad fotosintética y por lo tanto también la producción es afectada y como se podrán imaginar si estos ácaros se alimentan de cultivos que son infectados o que tienen ataques debido a la transmisión de la fibrosis a otros a otros cultivos o a otros frutos o partes que ataquen de la misma planta o sea por eso es importante y por eso son tan peligrosos estos ácaros y por eso es importante su determinación de una forma y como consecuencia de una clorosis avanzada como se imaginarán hay una desfoliación este ácaro que viene acá de la familia de los eriófidos se aleja un poco y a veces eso suele ser preguntas de parciales o de finales y que es una cosa simple que se las preguntan y bueno sin necesidad de complicar la situación en los finales se les pregunta ¿cuál es la diferencia entre eriófidos y tetraníxidos? que es lo que vimos recién los tetraníxidos como vimos recién tienen la morfología de su cuerpo semejante a lo que es la descripción que dijimos hoy al comienzo nidosoma proposoma metaprosoma y opitosoma en este caso estos eriófidos se alejan de esa forma porque tienen todo lo que es su propos meta y opitosoma en forma alargada constituida por anillos a diferencia de los tetraníxidos y los otros ácaros que tienen la forma típica de un ácaro eso es simplemente lo que tienen que contestar en un final no es nada complicado y otra gran diferencia es que en vez de tener cuatro pares de patas como tienen los tetraníxidos estos tienen tres pares de patas o sea la forma alargada y tres pares de patas son los eriófilos cuando tenemos las otras formas son tetraníxidos ese sí entonces al ver esto en los cultivos cuando vemos con la lupa vamos a ver que son eriófilos y aparte las otras no producen la araña como producían recién los tetraníxidos los tipos de síntomas que producen estos eriófilos es muy variable también son de ciclo corto y también lo que tiene acá y eso es lo que dificulta el control de este ácaro es que produce si bien una forma libre que es la que se está moviendo a través de las distintas partes de las hojas o de los frutos pero tiene una parte oculta que es o una fase oculta que le llaman los productores en donde en ese momento el ácaro se resguarda en hendiduras o pliegues de los frutos para pasar su periodo de quiesencia los síntomas que producen estos ácaros es muy variable va desde de la producción de este tipo de erienosis por eso de eriófidos donde produce una deshidratación puesto que aquí el ataque es en el fruto en una etapa muy temprana cuando recién a los pocos días de producirse el cuajado del fruto o sea la fecundación del fruto a los pocos días ya produce el ataque y produce la deshidratación de esa epidermis de ese fruto y a medida que se va desarrollando si las condiciones del invernáculo son más favorables esas dienosis son mucho más notables y produce la rajadura la resquebrajadura del epidermis del fruto haciendo más notorio el ataque pero que cuando yo identifico como decía hoy yo identifico este síntoma en el momento que hago el recorrido del lote acá estoy llegando el ácaro acá ya no está más o puede ser que en esa sentidura está los pies del fruto esté ahí como su etapa oculta esperando que el cultivo adquiera otro momento de fronación y fecundación para atacar nuevamente esos sectores y que por lo tanto cuando estoy en este momento o cuando llegué acá el fruto ya perdió calidad y el ácaro acá ya no está más sino que está en nuevos lugares o sea no lo debo buscar acá sino que lo debo buscar en los lugares nuevos que son los ápices de crecimiento mejor dicho los gristemas apicales o sino también puede ser que lo encuentre en el envés de la nueva hoja que se están formando y cuando produce el ataque produce este típico entreespado si uno revisa el envés de la hoja con la lupa ahí va a encontrar estos ácaros sino también puede ser que lo encuentre en estos pieles de los frutos de los pedúnculos florales donde ahí puede ser que encuentre los adultos que están ya emigrando hacia nuevos sectores para producir nuevamente postura en nuevos ráos los eriófidos no tan solo producen ese resquebrajamiento o ese agritamiento de la corteza de la pericardia o de la fruta de la epidermis sino que también puede producir otras deformaciones y en muchos casos van a ver este tipo de verrugas o en realidad lo que realiza el ácaro es que en el envés realiza posturas de sus huevos y a modo de protección de esos huevos produce estas vesículas y en esa parte interna que esas vesículas son huecas en la parte interna están las posturas de los huevos protegidos de la desecación de la piel o sea van a encontrar desde esas deformaciones o sea helinosis deformaciones de pelos van a encontrar productores de agallas esto solamente esto también esto solamente lo producen los seriores pueden producir vejigas como en este caso vejigas en los frutos porque ahí dan posturas dentro de esas vejigas hay deformaciones de yemas hay muertes de yemas escobas de bruja y deformación de frutos esto quiero que lo tengan bien presente puesto que Corrientes es una provincia productora de citrus y este hay un plan pomero que está implementando el gobierno provincial y que esta deformación que se ve en la imagen acá del medio es una deformación típica de los ediófilos que muchas veces se le mal atribuye a problemas de fecundación cuando en realidad esto este tipo de frutos son deformaciones producidas por ediófilos cuando el fruto esto es específico en limón cuando el fruto está cuajado o sea cuando ya se produce la fecundación el ácaro en el pedúnculo floral ataca y comienza a producir en esa primera etapa se alimenta entonces el fruto que se está desarrollando debido a esas distintas picaduras o succión o inyección del aparato picador deforma el fruto de tal manera que cuando ese fruto completa su desarrollo a medida que continúa desarrollándose adquiere esa forma y muchos productores y en algunos casos algunos técnicos también dicen que es problema de fecundación y no es problema de fecundación sino que es problema producido por ediófilos otro típico a ver si lo veo acá esto esto en mamón se pueden ver que muchos le asigna también problemas de fecundación y no es problema de fecundación en el campo le dicen a estos cara de gato el mamón cara de gato y se debió al ataque del heriófido cuando tenía la flor recién formada se produce su alimentación y produce la deformación del fruto y en el campo lo van a encontrar que lo van a encontrar llamándolo cara de gato porque casualmente si uno se imagina o por lo menos en el campo se imagina de que este fruto si uno lo mira de frente tiene la cara semejante de un gato por eso le damos fruto cara de gato este en cuanto a los heridos a los tarzonemidos perdón son otra familia en donde aquí uno de los principales plagas es polifago tarzonemus el ácaro blanco está muy presente en cultivos bajo cobertura plástica ya sea son ácaros muy polífagos no solamente no son plagas principales de determinados cultivos sino que son muy polífagos se alimentan de distintos géneros y de familias o sea dentro de la misma familia puede alimentarse de distintos géneros e inclusive pueden alimentarse de distintas familias de plantas orquipas estos ácaros tienen un dimorfismo sexual y el dimorfismo sexual radica acá en donde yo puedo diferenciar al macho porque el macho en su cuarto par de patas tiene como unos ganchos que es lo que le sirve y hace diferencia a la hembra que el cuarto par de patas es filiforme el macho tiene estos ganchos porque le permite sujetar a la hembra para el momento de la joven cuando yo veo si veo los huevos de estos ácaros voy a ver esta forma que se ve acá como pequeñas elevaciones en los huevos esto está fíjense que esto tiene un tamaño de 50 micrones estos huevos fíjense lo difícil que debe hacer poder visualizarlo a simple vista si no es con la ayuda de la lupa pero tiene sus huevos tienen esta característica así es que no logro ver en adultos tienen esta característica los huevos de estos tan solamente este ácaro blanco bueno también producen el ataque del ácaro blanco produce este encrespamiento como decía por el hecho de tener un aparato bucal tipo filiforme se tienen que alimentar de tejidos tiernos entonces por eso se están alimentando siempre de meristemas de crecimiento por eso voy a encontrar los adultos pero en la parte inferior del cultivo en la parte y de ahí emigranse a las partes nuevas ya sea de los primordios poliares o florales y en esos lugares como los cultivos son más tiernos y más aguachentos es donde produce el ataque y no tengo que descartar cuando después veamos plagas de cultivos hortícolas vamos a ver cómo se monitorean estos ácaros pero se tiene que monitorear toda la planta o sea en toda la altura de la planta se tiene que monitorear porque en las partes interiores pueden encontrar los adultos y en la parte superior también los pueden encontrar pero también van a encontrar los otros estados de desastro no tan solo producen encrespamiento sino producen deformación en el fruto como les decía hoy pero van variando en cuanto a los tenipálpidos que son los otros familias de importancia aquí vamos a encontrar el veripalpos que produce la neprosida en citros que es importante así como hoy vimos la diferencia entre lo que es un síntoma producido por trips y un síntoma producido por eriófidos se acuerdan que decía el trip en la isla en el medio en este caso en el caso de eripalpos o bobatus y eripalpos o enisis son plagas de ciclos y hay que poder identificar bien el síntoma producido por este ácaro porque tiende a confundirse con una enfermedad que es la cancrosis la cancrosis produce tanto en frutos como en hojas como ven acá unos centros la parte central de ese síntoma donde se alimentó en este caso el ácaro o que ataca la cancrosis semejante la diferencia que yo encuentro como técnico tengo que ver para poder identificar porque si no identifico bien si es una cancrosis o si es un síntoma producido por este ácaro el principio activo que esté usando va a ser equivocado por cuanto uno es una bacteriosis en el caso de la cancrosis y en el caso del ácaro como se imaginan es un tratamiento de un insecto entonces la manera de diferenciar es que si yo agarro la hoja del citrus donde produce tanto ataque la cancrosis como el ácaro en el caso de la cancrosis y lo miro de perfil a la hoja voy a ver que la cancrosis tiene una elevación hay como una una reducida como una verruga seca esa es la cancrosis en el caso de este ácaro veo de costado la hoja y la mancha está plana o a lo sumo puede estar cóncava ¿se entiende la diferencia? bueno no sé si estoy solo bueno esa es la diferencia para saber si que principio activo puedo usar entre un que tengo que usar en un caso bueno por eso es importante síntomas parecidos se hay que identificar si es una cancrosis o si es un problema producido por tenipal y los otros son los tiroclífidos y en este caso vamos a encontrar todos aquellos ácaros que se encuentran en productos almacenados como pueden ser quesos harinas o granos almacenados que también se encuentran ácaros puesto que las condiciones ambientales recuerden cuando se almacenan granos las condiciones que deben mantener esos granos para mantener y evitar problemas de elevación de temperatura son la sequía y las bajas no bajas pero por lo menos temperaturas que favorecen el desarrollo de estos ácaros entonces al estar muy secos aparecen en esos lugares de almacenaje aparecen estos ácaros que en este caso puede ser el risorglifo de Chinookus que es el ácaro de los bulbos que es cuando se almacenan bulbos de cebolla de ajo de florales como los gladiolos y distintos otros tipos de bulbos o si no cuando se almacena harinas bolsa de depósitos suelen aparecer estos ácaros y suelen atacar la viabilidad o de los granos o pueden utilizarlo como lugar de refugio hasta que esos bulbos son llevados al cultivo y hasta ahí manifiestan su mayor peligro y cuando los bulbos que son cosechados para los años siguientes en las catáfilas de los bulbos o en las escamas de esos gladiolos ahí a veces si no se hace un control más estricto suelen pasar su periodo de almacenamiento de esos bulbos para reiniciar nuevamente su ciclo cuando los cultivos o los bulbos son implantados ahí vemos les puse tres ejemplos de esos bifos de chinofus que es el ácaro de los bulbos el ácaro ciro que es el ácaro de la vida y glicifagos doméstica que es el ácaro que a veces nos produce alergias y que es muy difícil verlo porque casualmente en los lugares donde se desarrollan hay muchas hendiduras o piegues de la ropa que a veces es difícil poder identificar pero que a las personas alérgicas les produce un gran problema de salud y son los ácaros que se desarrollan en el hogar de nuestros hogares casualmente porque también se dan condiciones de baja humedad o humedades que son favorables para el desarrollo de estos ácaros bueno acá está un poco lo que decía recién y el ácaro de la harina en el caso de los los quesos que se almacenan con una protección que ayuda a la preservación a veces si uno tiene la precaución de ver con luz y con lupa ve que esas pequeñas partes de la harina se mueven o sea cuando las condiciones favorables no son las apropiadas para el almacenamiento de esos productos alimenticios se favorece el desarrollo o como ya la harina viene contaminada con ese ácaro cuando uno lo utiliza para la maduración de los quesos ve que la harina se mueve y si lo mira de cerca se va a ver que se encuentran desarrollándose esos ácaros bueno alguna duda hasta acá alguna pregunta algo que se necesite que se aclare bueno si no hay yo ahora les voy a entrar a habilitar en el aula virtual el trabajo práctico hay unas preguntas y ya lo saben como les dije hoy tienen hasta el jueves que viene para mandarnos la pregunta a la página de la cátedra que ya ustedes tienen la dirección zoologialicola.fsa.une arroba gmail.com bueno ahí manden el práctico conmigo vienen haciendo y una vez que lo aprobaban tienen presente que ya les vamos a dar al final los resultados bueno si no hay más preguntas alguna duda nuevamente nada si no dan por finalizada la clase recuerden el jueves que viene no tienen teórico porque hay examen final o sea que nuevamente tendrán el teórico el lunes próximo si no hay más no hay nada que tengamos que dar vamos salimos de la clase y nos vemos en el próximo en la próxima clase práctica profe si señor entonces esta tarde no hay clase práctico a la tarde si esta tarde hay práctico en el mismo horario ah listo si no esto es como un teórico práctico así como le daba el ingeniero por eso es que a lo mejor que cerraron el agente que estaba si bien se lo aclaramos que iba a dar clase a las 10 pero cuando la que maneja el vínculo quizás se equivocó y que yo voy a morar el teórico nada más y lo pusieron a tarde por eso el vínculo pero el vínculo es el mismo que le pasé yo hoy y que se dan las clases prácticas o sea la misma a las 15 horas hay prácticos y el de hoy por eso es que no le pedimos que hagan enseguida por eso es distinto el teórico práctico hoy porque tiene una actividad práctica pero tiene hasta el próximo lunes el próximo jueves para mandar el práctico ¿si? el práctico tiene y el jueves no tienen teórico ¿si? bueno si no hay más salimos 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 salimos